Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡El tiburón! ¡Haz ido! ¡Oye, Ali! ¡Preparada! ¿Preparado tú? ¿Preparada yo? A ver, el tiburón, vamos por aquí, yo como manejo, ahorita sí manejo Tengo un barco de patito ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? 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 ¿Dónde te ayudo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dispárale, espárale! Chicos, para los... ¿Dónde estás? Ali, ¿cómo? ¿Me dijiste que iba a ser un...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se está...? ¡A ver, Ali! ¿Cómo que un tiburón? A ver, ¿dónde estás? Dijiste que íbamos a aprender a manejar botes Yo estoy en mi bote de patito ¡Aquí estoy yo! ¡Mírame! ¡No, pero no! ¡Se rompe mi barco! ¡Se rompe mi barco! ¡Ay, ¿en serio? Sí, pero ¿cómo que hay tiburones? ¡Me dijiste que era un viaje tranquilo! Pues yo no sabía que este lago era peligroso ¡Móntate mi patrulla! No, no, no puedo Mejor tú vente al mío, tú vente al mío Ven, venga mi patito Salta, 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 salta Pero únelo, únelo, únelo A ver, a ver, a ver ¡Ya, salta, salta, salta! ¡Listo! ¡Ay, perfecto! ¿Dónde vamos? ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Párale! Intentemos, intentemos encontrar al tiburón Porque está lastimando a las personas Pero ya sí, 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 sí ¡Ok! ¡Ok! ¡Sobre! ¡Y lo hicimos! ¡Ay, no! ¡Ay, espero que la prima yo sea! Bueno, ojalá me toque Sí, así dices ¿Te imaginas que yo me convierta en tiburón? No, porque tendría que hacerte daño Porque le haces daño a más personas Pero yo no tendría piedad contigo Pero sí, a ver, tú me dijiste que aquí íbamos O sea, íbamos a estar tranquilos Y de la nada estamos Asustados por tiburones No sé, puede que te haya mentido un poquito ¿Por qué eres así? Yo estaba... ¡Ay, qué es eso! ¡Invención! ¡Cada superviviente matado se convirtió! ¡Nos van a... ¡Se van a convertir los tiburones cada vez! ¡Si es que morimos! ¡No, vamos! Mejor dicho, nos convertimos en tiburones y morimos ¡Ahí está! ¡Exacto! ¡Mira, el hockey saucer dice que va a ser el tiburón! A ver, me puedo... ¡Te invito, te invito a mi arco! ¡Te invito! ¡Vámonos en este superarco! ¡Invitar! ¡Te invito, te invito, te invito, te invito! ¡Acepta, acepta, acepta, acepta! Ok, pues me uno a tu arco ¡No voy a pasar nada! Vamos a este, vamos a este que está bonito A ver, a ver El segundo, el segundo, el segundo, el segundo El de pesca El de pesca Tú me dejas ya, yo disparo ¡Vamos! Nosotros vamos a poder No hay que dejar que el tiburón lastime a todos los... Todos los bebés que están aquí ¿Qué? Tú no te caigas No me voy a caer, mira Mira mi arma Ay, 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 qué Hablando de caer, casi me caigo ¡Maneja, maneja! ¡Es de noche! ¡Ay, no, Ale! Esto da mucho miedo, Ale Defiéndeme, por favor Tranqui, pero tú me tienes que... ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Míralo! Está muy grande Está todo... ¡Ay, no, qué miedo! Ale, Ale, Ale Oye ¡Aquí! ¡Ah, ¿qué pasó? ¡No, ¿qué pasó? ¡Ale! ¡Ale! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No me estás! ¡Ale! ¡El barco se cae! ¡Ale! ¿Qué? ¿Cómo que se cae? ¡Yo estoy manejando! ¡Ale! ¡El barco se cae! ¡El barco se cae! ¡No me cae! ¡Me cae! ¡Ayuda! ¡El barco, Ale! ¡Nos iba a dejar, Ale! ¡Ale! ¡El barco se cae! ¡Ayuda, Marita! ¡No se va a dejar! ¡Estoy en la playa, Marita! ¡Ayuda, Marita! ¡Ay, el barco, nos volvimos! ¡Ay! ¡El tibujo se cae! ¡Ale! ¡Ya me caí! ¡Eres muy mal! ¡No, Marita! ¡Ayuda! ¡Ale, el barco! ¡Ale, me muero! ¡No, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Dipara, dipara, dipara, dipara! ¡Oye, voy por ti! ¿Dónde estás, Ale? ¡Ale, estoy en la barra de la orilla! ¡Pero qué orilla! ¡Hay muchas orillas! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Ale! ¡Estoy como en la playa! Solamente espero que no metas el tiburón ¡Ale, te fuiste! ¡Y el barco! ¡Por favor! ¡El barco se descarriló! ¡Se dio vueltas incapaz! ¡Yo! ¡Y eso me hizo miedo! ¡Yo no oí eso! ¡Se vio un accidente muy hardcore! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás, Ale! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Pero, pero en tu barco! ¡Pues te digo que se cayó! ¡Se vio vueltas! ¡Ay, no! ¡Pero, espérate! ¡Vamos al barco de otro chico! ¡Ven, ven, sígueme, sígueme! ¡Ahí hay un barco de patito ahí adelante! ¡Mira, mira! ¡Mira, ves dos barcos de patito! ¡Ay, que nos salven! ¡Ay, el tiburón está ahí! ¡Oh, no! ¡El tiburón, el tiburón! ¡Ale, ale, ale! ¡El tiburón! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ana, qué tal! ¡Ah, es cierto que nosotros nos convertimos en tiburón! ¡Ale, mírale! ¡Ale, tiburón! ¡Ale, mira! ¡Ve los puntos rojos! ¡Ve por ellos! ¡Tú eres esta! ¡Sí, yo sé! ¡Sí, sí, sígueme! ¡Sígueme, mira estos puntos rojos! ¡Tú solamente ve de frente y con el mouse te mueves! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy por ellos! ¡Tengo sed de sangre, Morita! ¡Vámonos, vámonos! ¡Los puntos rojos! ¡Vamos a matar a todos! ¡Pero ya se fueron! ¡Está como un poquito roto, ¿no? ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Solamente que en el mouse! ¡Te digo que uses el mouse porque si no, no vas a entender! ¡Yo sé, pero está un poquito roto! ¡Ah, mira, te la comiste! ¡No, no está roto! ¡Sí, ya lo sé! ¡Eh, mira cuántos amigos tiburones! ¡Hola, amigo tiburón! ¡Morita! 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 ¡Impulso! ¡Presiona espacio! ¡Sí, espacio para saltar, sí, ya te dije! ¡Pum! ¡Ah, no, yo no sé! ¡Ay, se comieron otra persona! ¡Ok! ¡Me muero, me ojé! ¡No te mueras, no te muero! ¡Es que lo dijiste como... ¡Ah, mira, se comieron otra persona! ¡Morita! ¡Que estoy dando vueltas! ¡Parece con una uva! ¡Porque tienes que... ¡Solamente mueves con el mouse! ¡No con la tecla! ¡Entiendes! ¡El mouse! ¡Mueves el mouse y te guías! ¡Tú dónde estás mejor te como a ti! ¡Dónde estás! ¡Pero no sé dónde estás! ¿Se puede comer tiburones? ¡A ver, te como juntas! ¡Ay, acá hay gente! ¡Acá hay gente! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Vamos al punto rojo! ¡Vamos al punto rojo! ¡Ahí nos encontramos! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Cómo era la canción de tiburón? ¡Tan, dan, dan, dan! ¡No sé! ¡Hagamos eso! ¡Esta, te mando! ¡No, esa no existe! O sea, la que estoy diciendo ahorita está inventada. ¡Ahí! ¡Está acá abajo, está abajo! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Te comí! ¡Yo no sé dónde está! ¡Te comí! ¡Toma! ¡Me cedió uno! ¡Aquí hay, aquí hay, aquí hay! ¡Acá hay otro, aquí hay, aquí hay! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Ven, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Vamos a ganarle a los otros! ¡Que nosotros ganamos puntos y comemos personas! ¡Me estoy comprando! ¡No te falla! ¡Parece un algodón! ¡Esperate! ¡Rompí ese barco! ¿Ahora dónde están? ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Ahí estás! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Estoy yendo por estos! ¡No quiero estos! ¡Eh, aquí tengo dos! ¡Aquí te buenos! ¡Se los comieron ya! ¡Qué rápido se los comen! ¡Mira, caídos! ¡Aquí hay dos más! ¡Tres más! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Quedan 20 segundos! ¡Mira arriba! ¡A salud el tiburón! ¡Si no nos matan! ¡Tenemos que... ¡Corre! ¡Si no nos matamos a todos! ¡El tiburón pierde! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, aquí hay dos más! ¡Aquí, dos más! ¡Quedan estos últimos dos! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Yo también estoy dándole a ellos! ¡Dónde están! ¡No, no, 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 no! ¡Solo quedan estos dos! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡Una! Bueno, el tiburón terminó de aquí, ¿no morimos o qué? Pues, sí, perdimos, porque, pues, no, el tiburón no pudo acabar con todos. ¡Quedó! ¡Tres que! ¡Quedaron dos! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Maneja tú! ¡Maneja tú! ¡Manejo yo! Pero recuerda que, bueno, solamente te digo que cuando tú manejaste, el barco se dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo pensé que era el viento del internet, no sé, algo me dice que es el internet. No, lo que pasa es que había, había, lo que pasa es que había una opción en donde si te daba clic, te sacaba, te empujaba para afuera para que no manejara. ¡En serio! ¡En serio! ¡Ok! ¡Ok! Mira, Lely, ese es el tiburón. ¡Ok! ¡Oh! Vamos a, al barco, al barco, te invito, te invito, te invito a bebé, dale. Ahí está, ahí está, acepta, acepta. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, pero escogí el más grande! Bueno, ya hice. ¡Entra, entra, entra! ¡Ali! ¡Ya, estoy contigo, tontita! Ok. Ahí está. Ponte, 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 ponte. A ver, prepárate que vamos a hacer esto. Va, preparados. Checo, no le digan nada que he escogido. ¡Preparados! ¡Listo! No, no escogí nada. ¡Marata, ¿qué escogiste? ¡No escogí nada! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó? ¡No! ¡Me caí! ¡Sálta! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo manejo, yo manejo. Yo manejo, aquí, así, aquí. ¡Ay, no! No te caigas. ¿Esto qué es? ¡El tiburón, el tiburón, el tiburón! Vamos a darle al tiburón. Bueno, con este barco no creo que sobrevivamos, la verdad. ¡Sí se puede! ¿Cómo que no? Mira, mira... ¡Ay, me preguntas cómo apunto! Mira, te puedo disparar. Solamente con el mouse. Disparas con el mouse y ya está. Y R, relogeas. Mira, hay muchos barcos. ¡Hay moras en la costa! Hay muchos barcos. ¡Jefa! ¿Cómo que jefe? Bueno, jefa, capitana. Pero, ¿ves al tiburón o no lo ves? ¡Mira! ¡Ese amigo está solito! ¡Vamos por él, vamos por él! ¡Que suba, que suba! ¡Corre! ¡Tenemos que salvarlo, salvalo, salvalo! Sí, sí, hay que salvarlo. Hay que decir que se suba nuestro barquito. ¿Dónde está? Pero, ¿me preguntas dónde? Yo tengo el mouse. ¿Ahí es donde disparó? Sí, ahí disparas. Oye, ¿se murió? Mira. ¡Oh, no, 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 no! Devuélvete, devuélvete eso. Pero, pero, pero... ¿Dónde estaba? Yo quería salvarlo. Bueno, pues, se murió. ¡Ah, mira, esos tienen cuatrimoto! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo que cuatrimoto? ¡Hola! Ah, sí, cierto, Yesky. Sorry, me equivoqué. ¡Me perdonas! No, 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 no te perdono. Mira, mire sí. Mejor guíame a la victoria. ¡Vamos! Pero, ¿dónde está el tiburón? ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Morita! ¡Me caíste! ¡Sí! ¡Nos dieron vuelto el barco! ¡No, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, ven, ven, ven! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame en el barco! ¡Ah, estos tienen un yate! ¡Me recogen! ¡Me recogen! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí estoy! ¡Dile que me esperen! ¡Dile que me esperen! ¡Que ya está llegando, por favor! ¡No! 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 ¡Me dejaron! ¡Me dijo! ¡No, ven, caí! ¡Te caí! ¡Ay, no! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Póntate, póntate! ¿Dónde estabas? ¡Pero ponte de monto! ¿Dónde estás? ¡En el barco! ¡En el barco volteado! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tenemos que escúchame! ¡Tenemos que encontrar rápido un barco! ¡Así no nos van a matar! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sígueme! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Ayuda! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Señor! ¡Señor! ¡Espérenos, espérenos! ¡Ahí está, marido! ¡Ahí está! ¡Ahí está, morita! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ese! ¡Mira lo que tiene ese! ¡Una bazooka! ¡Una bazooka todo! ¡Todo hardcore! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡Eso es bastante épico! ¡Pero si no encontramos al tiburón! ¡Ya sé! ¡El tiburón nos tiró el barco! ¡Pero no lo vimos! ¡Está súper oculto! ¿Sabes qué más está oculto? ¡Tan-tan! ¿Qué? ¡Mi amor por ella! ¡Ah! Hablando de amor por ella... ¡Esta no es un sacuitazo! ¿Tú ves la serie Amor de Colegio? Porque es una buena serie, me han dicho. ¡Sí, sí, sí! ¿Verdad que sí? ¿Sabías que ese personaje que hace de que tiene mucho dinero le ha pasado algo? Pues no sabemos qué ha pasado. ¿Qué le pasó? ¡Ah! No sé, sí. Algo como que se lastimó. No sé, estoy... Estoy... Es que no me he visto el último capítulo. Ya, sí. Yo sí, yo sí. Estaba muy emocionante. La verdad. ¿Sabes qué más? Pero, pero... ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿De dónde salió esa bazuca? Me llegó como por la cara. ¿Qué dijiste? Sí, hay una chica muy linda que le gusta a Timo. Ah, sí, cierto. Ese personaje Timo está bien tierno. Sí, pero... Yo creo que más lindo es Ale. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy buenos personajes, la verdad. Muy buen casting. Deben haberse... Deben haberse... Muy buenos actores. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto les habrá costado hacer esa serie, la verdad? No sé, pero está muy bien... Está muy bien producida, ¿verdad? Es como que... Mi mamá siempre la espera a las 8 de la noche. Ahí, ¡pa! Pero... No, no, no chocan estos. Me pregunta eso, o sea, nos va a matar un tiburón y estamos hablando de la noche. Ah, estamos hablando de la novela de la noche. Y que mi mamá siempre hace eso, me habla de las novelas. ¿Por qué nos está chocando este tonto? Mira. ¡Las están disparando! ¡Las están disparando! ¡Las están disparando! ¡Las están disparando! ¡Las están disparando contra ellos! Pero, pero, ¿no podemos disparar? O sea, sí podemos, pero no creo que se lastime el esto, porque supuestamente somos amigos. Es cierto. Una pregunta, ¿qué hora es? Que ya me estoy cansando aquí. Pero necesitamos primero matar al tiburón y ya. Y ya. Y ya sería. ¿Pero qué hora es? Porque no quiero que... La hora de... ¡Dale like al video! ¡Hola! A ver, da una... Oye, nunca he hecho esto. Da una meta de like. Aunque eso debió ser al principio. A ver si te escuchan. ¡El like! ¿Tienes que... ¿Cómo así no entendí eso? ¡Una meta de like! ¡Meta de like! ¡Ah! Una meta de... ¡De 10.000 likes! Eh, no te flipes tampoco, ¿no? No te flipes... ¡No te flipes tampoco! ¿Qué? ¿Tú crees que somos aquí los mejores youtubers del mundo o qué? Entonces, de 1.000 likes. Ala, tampoco te flipes tan poquito, ¿no? ¡Ay! ¡5.000! Bueno, ya también te fuiste. Ya ganamos ya el... Nos quedamos aquí conversando de lo mío. ¡Ay! ¡El tiburón nunca murió! ¡Ok! ¡No cabimos al tiburón! Bueno, chicos, si les gustó el video, no se olviden de dejarle su hermoso like. A ver si llegamos a la like que dijo Ale. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.